Castillo busca la lazo soltada, parla de mostuna vaquera, parece que no, parece que no, no que no, no que no, no que no, dos vaqueras enfrentan a la primera vaquera de compromiso. La lazo, Miranda Novello, la tira de Gatsy Kubi, adelante, con el alto, continúa la vaca brava. Venga chicas, con el lazo libre está puesta la vaca brava. Miranda Novello, Miranda Novello, parece que sí, parece que la chica de Gatsy Kubi, Miranda Novello va manejando, lazo la vaca, va a regresar la vaca brava, haciendo. ¡Venga! ¡Ahí va la vaca! ¡Venga! 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 10, 9, 8, 7, 3, 5, 4, 3, 2, 1, se juega la vaca brava, chicuela, chicuela, chicuela. Es que a bravas que va con el aso bueno. Enguanta el canchero Batube. Ha quedado dominada la chicuela. Salinas, todo bravo. Rambo, 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 regálanos una jugada. en el nombre del padre muchacho ahí está en rango, en rango, en rango se va, se va, se va los que resguardan la recta son los HP venga muchacho, venga muchacho apunta a la cámara firmación FP se juega un torato del hombre del rango se va, se va, se va, se va y afecta a Mayo sí señor y afecta a Mayo con sabor a la cuadra los tres ángeles de Motul el acto se ha puesto y afecta a Mayo únicamente aseguren al rango muchacho bien lazado el Toro Bravo bien lazado el Toro Bravo el punto ya se ha dado por ahí a fe pasaba la zona a los camporales ¡Aloj andojo! ¡Aloj andojo! ¡Ay, am. ¡El Chequen Blanco está en el dedo! ¡La figura de Willy Kamala de Batull! ¡Este que va a arrematar el gol! ¡Se va, se va, se va! ¡El Chequen Blanco, el Chequen Blanco! ¡Con el despegue impresionante! ¡Se va en todo lado! ¡El Chequen Blanco! ¡Aquí está la cuidado! ¡Sigue muchachos! ¡No hay lazo bueno! ¡No hay lazo bueno! ¡El Chequen Blanco se va de la carga! ¡Hay que soltar la soda! ¡Si no hay lazo bueno! ¡Hay que soltar la soda! ¡Untiamos un lazo que cierre la buena cuerda, mi Chequen Blanco! ¡El Chequen Blanco! ¡No hay lazo! ¡Hay que soltar la soda, mi compa! ¡Yoni! ¡Hay que soltar la soda! ¡El Chequen Blanco está libre! ¡El Chequen Blanco está libre! ¡El Chequen Blanco, el Chequen Blanco está libre! ¡El Chequen Blanco está libre! ¡Manuel Luzica, el vaquero de la ciudad de Motude! ¡Mas manos de la Unión Americana! ¡Hasta la gente campayosa, proyecto de familia renovación! ¡Hasta la gente de Ciudad de México, República Mexicana y Centroamérica! ¡Ailazo, Manuel! ¡Parece que la figura... Roberto Cruz también, el vaquero de este canto! ¡Se presenta Rancho Los Cardenales de la Villa de Baja! ¡Con el cuarto de la estrella! ¡Y cuatro goles que me da el presente del reino! ¡Un terreno aparechado en la tapa de penaje! ¡Regálanos una jugada a los 15! ¡Los hermanos más joven así es el mejor ante el partido! ¡No se separan los disparos de la licitaria! ¡Darle los 100 por todo bravo! ¡La de forma rica! ¡La de forma rica, muchachos! ¡El picocito! ¡Nada está escrito muchachos! ¡Gracias! ¡Precioso! ¡Precioso, Cienciar! ¡Venga, gallardo! ¡Con la mano de la que forza! ¡Elecció, Elecció! ¡Elecció! 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 ¡Enorme, Bronquito! ¡Agua con los pies! ¡Agua con los pies! ¡Agua con los pies! ¡Rancho los cardenales de la Villa de la Baja! ¡Adelante, Vaquero! ¡Adelante van los piscinas! ¡Adelante van los dragados! ¡El aplauso de la afición! ¡El aplauso de la afición! ¡Para recibir a las figuras del azo! ¡Ahí está! ¡Arrilla Antamayo! ¡Vieron los cartoncheos! ¡Ven di Ferribe! ¡Y aferro de mayo! ¡Nunca de sobeo! ¡Se va a caer a la toalla! ¡Se va a ganar! ¡Ronquito con el despegue! ¡Impresionante! ¡Toro! Únicamente revira. ¡Y a sobeo! ¡Y a sobeo! ¡Continúa el bronquito! ¡Manuel Vizcari va a gustarlo! ¡Y a sobeo! ¡Ronte en el sobeo! ¡La quiero decir! ¡Laciva! ¡Laciva! ¡Va a tirar el azo! ¡Seis son los valientes que desafían! ¡El poderío del ejemplar! ¡El hombre bronquito! ¡Ranto los cardenales de los bastos vacías! ¡Hoy si trajo pólvora! ¡Alguien va el bronquito, muchachos! ¡Laciva! ¡Se vengan! ¡Se vengan! ¡Oida mi compa! ¡Ya! ¡Liz que llega el bronquito! ¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! ¡No hay lazo bueno! ¡No hay lazo bueno! ¡No hay lazo bueno! ¡No hay lazo bueno! ¡Hay que soltar la soja! Únicamente en cada una prueba ¡Ahí está! ¡Soy la soberana, muchachos! ¡El bronquito se opone al castillo! ¡Vamos siendo el Toro Bravo! ¡Es el señor que viene cargando el peligro, muchachos! ¡Viene cargando el tartuco, bronquito! ¡Van a clonar, muchachos! ¡Van a clonar! ¡Van a clonar, chon, chon, chon! ¡Van a clonar, bronquito, 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 bronquito! ¡Y el brazo bueno continúa el ejemplar! ¡Van a clonar a vuestro respeto ante el Toro Bravo! ¡No ha caído su majestazo, va! ¡Ay, el brazo bueno, muchachos! ¡Parece que sí, parece que sí! ¡Parece que la figura de Mokul, Yucatán! ¡Parece que Jonathan Sánchez! ¡Parece que se vocea en la tuya también! ¡Hay que revisar ese lazo, muchachos! ¡Con eso es hora! un hombre ha salido a todo lado agua pura hasta el vino de aguja que presenta rancho los cardenales de la villa de baja que vamos muchachos que seca el psicópata que esta manera el jugador Manuel mi querida William Tamayo de la ciudad de Motul no hay lazo de copa a venir parece que si parece que si parece que la figura de William Tamayo de Motul de pasión parece que regresó la figura de William Tamayo de Motul el juguero el juguero el juguero el juguero la juguero para hacer el juguero y el juguero el juguero hombre y el juguero el juguero vamos a poner a la plaza por la vuelta característica es justo vamos a buscar este más tenido de Franco ¡Vamos por regales! ¡Adelante el vaquero! ¡Adelante William Tamayo! ¡Adelante Roberto! ¡Adelante José Tamayo! ¡Se van a la fiel que los dos! ¡Es para la fielera William Tamayo de la Ciudadano Sur! ¡Así se la juega el vaquero! ¡Se va, se va, se va! ¡Manuel Vicaria! ¡Manuel Vicaria! ¡Enchale la salida muchachos! ¡Se vendejo bastante chido! ¡Con ese, con ese, con ese de lute! ¡Con ese de lute! ¡Con ese de lute! ¡No, por esta fiel de boco! ¡Con eso, con eso muchachos! ¡Con eso muchachos! ¡Con esa fiel de boco! ¡No, no, no! ¡Adelante el lado, con ese lado! ¡Adelante el aire, con el aire! ¡Adelante el aire! ¡Adelante el aire! ¡A ver si puede checarlo por ahí a pipi! ¡Salió el toro bravo muchachos! ¡Remagueto! ¡Sin hombre! ¡Aquí viene el saludo de parte de cada uno de los muchachos de la taragona vieja! ¡A cada uno! ¡Para que no anden de hocicones! ¡Vámonos con esto muchachos! ¡Se llama Exón! ¡Da la rabia! ¡Remagueto! ¡Remagueto! ¡El toro con la tornamente impresionante! ¡Remagueto! ¡Remagueto se va! ¡Miragueto se va! ¡Miragueto por allá, arraquero! ¡Remagueto se va arrastrando a los terrenos! ¡Para que no se va! ¡Remagueto se va arrastrando a los terrenos! ¡Emagueto se va arrastrando a los terrenos! ¡Ele! ¡Remagueto! ¡Remagueto! ¡Re does emagueto! ¿Quién dijo yo? Parece que Archie Parece que sí, parece que sí En la atarranza está el Adelante Con el aplauso del público Aplaudan a la maquinada Demuestra valor y defensa Además, respeto Y el ejemplar Remagoccia, remagoccia El vacío de moncotea de caro A su grupo de ¡Selaz, elaz, 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 elaz! ¡Oh, no! ¡Agua de Europa! ¡Es una brindis, herrán, leoccupe de cambiar completamente la historia! ¡Agua, muchacho, que se cuida el remagoccia! ¡Agua, muchacho, que se cuida el remago! ¡Parece que Roberto Cume te cantó! ¡Parece que sí, parece que sí! ¡Parece que es un tarro nada más, Roberto! ¡Sí está, dice por allá! Agua Agarra una vuelta a la manzana Ahí está Con eso de todo muchachos Está bien lazado y todo Bien señalado el asco Es correcto Roberto Cruz de Tecanto Arrebalota La minera negra de reto Sampata Luisa Le abraza el cuerpo El Chaco No tiene La fuerza Te quede ¡Ahí va a liberarse La minera negra ¡Ahí va a liberarse Ahí va a liberarse Los señores ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!